¡Curiosidades y más presenta la reacción de Lucerito Mijares cuando le piden que cante en el concierto de Mijares y Lucero! Para nadie ha pasado inadvertido la evolución del estilo de la hija de Lucero. A sus 17 años la joven sorprende con un giro inesperado en su forma de vestir y los seguidores lo celebran al apreciar lo bien que lució con un vestido de seda sobre el escenario. La artista experimenta un ascenso en su carrera musical y acompañada de la novia de América y su padre Manuel Mijares causa sensación en cada aparición frente al público que siempre la apoya. Y es que Lucerito Mijares perfila su personalidad como un adolescente que desea triunfar en el mundo de la música y con su carisma se gana el cariño y respeto de sus seguidores. Y es que en el último concierto fue el público quien pidió que Lucerito Mijares cantara con sus famosos padres. En un video que compartió el diseñador Jorge Ayala se puede ver que el público empezó a corear que cante, que cante, a lo cual la hija de Manuel Mijares se quedó gratamente sorprendida. En dicho video se aprecia a Mijares viendo la reacción de su hija, pero la cantante y actriz Lucero mejor se volteó para no poner más nerviosa a Lucerito Mijares. Y es que Jorge Ayala fue el que diseñó la chamarra que ocupó Mijares en este concierto con el rostro de Lucerito Mijares por la parte de atrás y enfrente la palabra beba forever. En la publicación se lee, feliz día hasta que se nos hizo tour. Lucero, Mijares, Lucerito Mijares, agradecido por tanto. A lo cual Lucerito Mijares respondió, gracias siempre. Y el famoso diseñador le contestó, Lucerito Mijares juntos la eternidad. Pero la hija de Mijares no se quedó callada y nuevamente respondió el comentario y le escribió, te amo. A lo cual el diseñador Jorge Ayala le respondió, Lucerito Mijares te amo beba. Y es que Lucerito Mijares hogaza esta vez se vio como nunca, en una transformación radical. La adolescente se vio enfundada en un vestido de seda gris del cual salían unas sobremangas doradas metalizadas. Con medias panties transparentes complementó su vestimenta y selló su look con unas botas de tacón alto de un vibrante rojo que hizo contraste con el color de su traje juvenil. Y tú, ¿qué opinas de la actuación de Lucerito Mijares en el último concierto que dieron sus padres en Puebla? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla y nos vemos en el siguiente video.